¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juan Jus. ¿Qué tal estáis? Muy atentos a las audiencias. Por cierto, ayer todo el mundo hablaba de que si Rocío Carrasco iba a ser expulsada y estuvo a puntito, pero finalmente no expulsaron a nadie. Yo creo que por no expulsarla a ella, la dejaron, ¿no? Pero bueno, la semana que viene yo creo que ya nadie la va a librar y va a salir expulsada sí o sí. No deja de ser muy anecdótico que una persona que no sepa cocinar esté en un programa de cocina y esté llegando tan lejos, pero bueno. Por otro lado, también hay que decir que las series de Antena 3 de la tarde, Amar es para siempre y la nueva que ha llegado, están funcionando muy bien, pero Amar ya se acaba para siempre, menos mal. Y lo digo así porque creo que es muy raro todo lo que pasó cuando se cambió de cadena y aunque la gente no lo quiera ver, es una vergüenza que algunas cosas de la tele siempre pasen por politiqueo y por despachos. Esa serie siempre va a estar sucia en ese sentido, ¿no? La Promesa sigue marcando datazos con casi un 13%, Ana Rosa pincha con apenas un 10,4% y Son Soles sin publicidad supera el 12%, que está bastante bien. Y en la noche no hay cambios y Antena 3 sigue arrasando con su novela turca y Telecinco un 8% con la serie Pueblo, que bueno, en fin. Comentad, opinad, dadle a que el vídeo suscribiese, gracias de corazón por estar ahí y nos vemos.